La ketamina mató a Matthew Perry el 28 de octubre del 2023 por sobredosis. Puede que no lo conozcas, pero fue legendario en el mundo de la televisión por su papel en la famosa serie Friends. La ketamina es una sustancia compleja. Desde el punto de vista médico es importantísima para tratar pacientes con trauma, fracturas y luxaciones por accidentes, pero en la calle cada vez ganan más fama como una de las drogas de abuso más consumidas de forma recreativa en la actualidad. Profesionalmente, la ketamina es utilizada como un potente anestésico, pero recientemente se han hecho estudios que sugieren podría ser prometedora en el tratamiento para la depresión severa. Un estudio sistemático publicado en PubMed indica que la ketamina puede ser eficaz para el tratamiento de la depresión, especialmente en aquellos individuos que no responden a tratamientos convencionales de primera línea como lo son el S-italopram, el bupropion y la fluoxetina, entre otros. Todos estos son pastillas que utilizamos los médicos que enviamos a pacientes para tratar su depresión. Sin embargo, a pesar de su potencial terapéutico frente a la depresión, al ser utilizada principalmente de forma recreativa, la ketamina se ha forjado una reputación como una droga de abuso, una que lamentablemente puede llevar a resultados muy trágicos como el de Perry, nuestro querido actor en la serie de Friends. Estoy seguro que has oído hablar sobre el Tussi, el famoso polvo rosado que nació acá en Medellín y ahora es famoso hasta en las más remotas discotecas de Alemania. El Tussi fue creado para imitar los efectos del 12B, un polvo cristalino que nunca fue rosado. Te quiero aclarar que el Tussi nada tiene que ver con el 12B, es más, hoy en día la subida a la fama del Tussi criollo hace que sea casi imposible encontrar 12B puro, pero eso es tema para otro video. ¿Y por qué estoy hablando del Tussi en este video sobre la ketamina? Porque el Tussi rosado, morado o de otros colores que has visto en la calle, te digo que últimamente se ha visto mezclado con fentanilo en las calles de Medellín, México y Estados Unidos, llevando a casos de muerte instantánea en aquellos que consumen Tussi contaminado. El fentanilo, como lo verás en otro video, es supremamente peligroso y si quieres un video que hable sobre esto, sobre el Tussi y el 12B original, hácemelo saber en la sección de comentarios, compartí este video porque al llegar a mil comentarios y a 100 compartidos, me pongo manos a la obra. Pero volvamos a hablar sobre la ketamina por sí sola, aunque es importante que reconozcas que el Tussi tiene ketamina. Cuando se consume por sí sola, la ketamina suele ser inyectada, se utiliza en fiestas de electrónica, en rituales espirituales y en muchos casos lo sacan del quirófano los mismos médicos anestesiólogos. Lamentablemente se han reportado muchos casos a lo largo de la última década de abuso de ketamina por médicos anestesiólogos, por la facilidad de acceso que tienen estos especialistas médicos a esta sustancia, muchos terminan abusando de ella, la utilizan para drogarse ellos mismos y volverse adictos. Es que basta simplemente con formularla a un paciente, hacer uso de la farmacia hospitalaria y llevarla a sus casas sin ningún problema. Pero ¿cómo es posible que una sustancia con tanto potencial terapéutico pueda ser también tan destructiva al mismo tiempo? Viajemos por un momento a 1962, época de auge de la guerra de Vietnam. En el laboratorio estadounidense Park Davis, en Detroit, Michigan, se consultó a un químico que se llamaba Calvin Lee Stevens. Este químico tenía un doctorado y se le pidió que ayudara a sintetizar un nuevo derivado de la fenciclidina. La fenciclidina es un anestésico que era utilizado ampliamente en esa época. En ese momento estaba en el mercado con un nombre de medicamento conocido como cernil. El cernil era bueno como anestésico pero tenía muchos efectos secundarios. Cuando se le aplicaba a los pacientes, ellos despertaban delirantes y confusos, hablaban raro, a veces incluso experimentaban alucinaciones muy potentes durante su fase de recuperación y éstas llegaban a durar hasta horas. Los médicos estábamos buscando una sustancia que pudiera mantener las propiedades anestésicas de la fenciclidina mientras se disminuían los efectos secundarios alucinatorios de esta sustancia. Fue el químico Calvin Stevens quien logró este objetivo, modificando químicamente la molécula de fenciclidina y creando así lo que ahora se conoce como ketamina. La ketamina fue probada primero en animales, principalmente en monos, y el 3 de agosto de 1964 se administró la primera dosis a un ser humano, era un prisionero voluntario en la prisión de Jackson en Michigan. Después de múltiples estudios y cientos de administraciones de pruebas, en 1970, la FDA aprobó la ketamina hidrocloruro con el nombre comercial Ketalara. La ketamina rápidamente se convirtió en el anestésico más utilizado en el campo de la batalla de la guerra de Vietnam. Se dio a conocer como la droga de los amigos en el campo de la batalla, una triste coincidencia que apenas ahora se conecta con el caso del actor de Friends, palabra que en inglés traduce a amigos. ¿Pero por qué se llamaba la droga de los amigos? Si un compañero soldado sufría una lesión grave, su amigo podía inyectarle una dosis y obtener un alivio inmediato del dolor. Y la ketamina no presentaba tanto el riesgo de paro respiratorio que podía significar en esa época aplicar opioides. Esto porque antes de tener a la ketamina como opción, los opioides eran el principal recurso para aliviar el dolor en los soldados que eran heridos en la guerra. El opioide más utilizado era la morfina, pero esta podría causar depresión respiratoria severa, por lo que solo podía administrarse una cantidad pequeñita antes de que un soldado muriera por causa de la misma administración de morfina. Mientras la ketamina se usaba en el campo de batalla, rápidamente se fue estudiando y se descubrió su potencial en la psicoterapia. La primera prueba de este trabajo fue reportada por un psiquiatra llamado Salvador Roquet, que ejercía en la Ciudad de México en 1972. En 1973 se hizo un estudio con 100 personas. Estas personas recibían ketamina intravenosa y se les daba psicoterapia simultáneamente y mostraron mejorías en su salud mental. Pero el presidente americano Nixon en 1971 había ya declarado la guerra contra las drogas. Y la investigación de compuestos psicoactivos no era fácil en aquellos tiempos, por este motivo se dejaron de hacer estudios con este tipo de sustancias, sustancias como la ketamina. No fue sino hasta principios de la década del 2000 que la investigación sobre la ketamina despegó nuevamente y en el 2006 el Instituto Nacional de Salud Mental emitió que una dosis única intravenosa de ketamina podía tener efectos antidepresivos rápidos. Lograr efectos antidepresivos con una sola dosis de algún medicamento es supremamente raro, porque los medicamentos convencionales necesitan múltiples dosis y meses de tratamiento para lograr efectos antidepresivos. Esto fue supremamente innovador y noticioso en el mundo médico frente al uso de la ketamina para la depresión. A principios de la década del 2010, las clínicas de ketamina comenzaron a surgir y proliferar en Estados Unidos y en todo el mundo. La mayoría de las primeras clínicas fueron abiertas por anestesiólogos que se sentían cómodos utilizando la ketamina en el quirófano y ofreciendo infusiones de ketamina intravenosa o inyecciones intramusculares a sus pacientes. No obstante, la ketamina todavía no se ve muy bien vista para el tratamiento de la depresión y los psiquiatras no suelen recomendarla. Hasta la fecha se han realizado más de 300 ensayos clínicos que estudian la utilidad de la ketamina como agente para tratar trastornos de salud mental y su uso controlado y la administración profesional se muestra prometedora para tratar afecciones de salud mental como el TOC, también conocido como trastorno obsesivo compulsivo, el PTSD en inglés o el estrés postraumático, la depresión postparto y otros trastornos del dolor crónico. Pero todavía falta que se estudie más y que se aprueben pacientes para el uso regular, cotidiano y normal como otro agente antidepresivo, porque la verdad es que sus efectos secundarios como alucinatorio y disociativo son preocupantes todavía. No obstante, la ketamina es sin lugar a dudas una de las moléculas más importantes de la historia de la medicina, pero a pesar de esto, por su mal uso y la irresponsabilidad de las personas, es ahora uno de los principales objetos de preocupación en salud pública, especialmente por su atractivo creciente en el ámbito recreativo y los riesgos asociados con su abuso y dependencia. Los efectos de la ketamina varían según el contexto en el que se utiliza y la dosis que se administra. En dosis recreativas, la ketamina puede llevar a los usuarios a experimentar lo que se conoce como el agujero K o en inglés el famoso K-hole. El K-hole es un estado de disociación profunda y despersonalización. La realidad empieza a percibirse de manera distorsionada, con alteraciones en la visión y la audición y una sensación de estar desconectado del cuerpo. Algunos describen estas experiencias como viajes introspectivos o revelaciones espirituales, mientras que otros las encuentran desorientadoras o incluso muy aterradoras, similar a lo que suelen ser las experiencias con hongos mágicos o LCD. Los efectos a largo plazo del uso crónico y constante dañan el cerebro y causan problemas de memoria y daño a otros órganos, especialmente el cerebro, los riñones y la vejiga, también el hígado. El abuso de la ketamina puede causar obstrucción ureteral, necrosis papilar renal y disfunción hepática. Un estudio sistemático del 2022 encontró que el uso recreativo a largo plazo y en altas dosis de ketamina puede estar vinculado a efectos secundarios relacionados con la función del cerebro, los trastornos del estado del ánimo y síntomas psicóticos. Es decir, en lugar de mejorar la depresión de las personas, puede empeorarla e incluso llevar a las personas a sentir estados que se asemejan a episodios que experimentan normalmente las personas con esquizofrenia. Ven cosas que no están allí, escuchan sonidos que nunca existieron e incluso aún sin estar consumiendo la droga. Además, el uso recreativo excesivo de ketamina escala fácilmente a la dependencia y a la adicción de la droga. Y no importa si la estás consumiendo en forma inyectada o en tusi, cuando vas a un planchón en el peñol o a una discoteca o a una fiesta electrónica. Un estudio sistemático reciente sobre los efectos de la ketamina a largo plazo en el cerebro, reveló que el uso prolongado de ketamina está asociado con un menor volumen de materia gris y menos integridad de la materia blanca, así como una menor conectividad funcional tálamo cortical y córtico cortical. Es decir, el abuso de la ketamina encoge tu cerebro y te vuelve más bruto, literalmente. Llegó el momento de hablar sobre la sobredosis por ketamina y los síntomas asociados a esta. Los síntomas principales de la sobredosis por ketamina principalmente son la desorientación severa, la incapacidad para mantener una conversación coherente o perder la conciencia. Pueden ocurrir también cambios inusuales en la frecuencia cardíaca o la presión arterial, como un latido cardíaco muy rápido o muy lento. Aunque la ketamina puede causar alucinaciones como parte de sus efectos, si estas se vuelven intensamente perturbadoras o te desconectas demasiado de la realidad, puede ser una señal de sobredosis. Puede ser incapaz de moverte o experimentar una pérdida severa del equilibrio y la coordinación. También es posible que aparezcan náuseas o vómito y otros síntomas comunes de sobredosis. Entonces, ¿qué tienes que hacer si algún amigo tuyo se encuentra en sobredosis por ketamina e ingresa al K-Hall? Lo primero que tienes que hacer es llamar o buscar un servicio de emergencias. Les tienes que dar toda la información posible, incluyendo la sustancia que consumió tu amigo, si fue ketamina inyectada o la consumió en tu sí, la cantidad y el tiempo transcurrido desde que la consumió. Mantén a la persona segura. Si la persona está consciente, intenta mantenerla tranquila y en un entorno seguro, un lugar que no le de miedo, sin cosas que tengan luces brillantes y gente haciendo mucha bulla. Y si la persona está inconsciente, colócalo en una posición lateral, o sea, acostada de lado, para darle seguridad. Por si vomitas, evite la broncoaspiración, o sea, que no se vaya a ahogar con su propio vómito. No vayas a dejar a tu amigo solo, tienes que monitorar constantemente su respiración y el estado de conciencia mientras esperas ayuda. No le vayas a dar por nada del mundo alimentos o bebidas, porque es normal que la gente piense que con leche o con comida la traba se pasa. Darle alimentos sólidos a la persona puede causar asfixia, especialmente si la persona no está totalmente consciente y ni siquiera se siente en su propio cuerpo. Y ahora la parte más importante de este video, estoy en una misión para salvar la mayor cantidad de vidas posibles por consumo y abuso de drogas. Y esto lo estoy haciendo un video a la vez. Entonces te pido por favor que compartas este video con tus conocidos, porque no sabes a quién puede hacerle útil en un momento de desesperación. Y si tienes hijos, te quiero invitar a mi nuevo canal de YouTube para niños, se llama Tuvi Kids, lo puedes buscar en el buscador de YouTube. Es un canal diseñado para educar a los niños con fábulas, cuentos y moralejas que los convierten en buenas personas. Simplemente escribe Tuvi Kids en el buscador de YouTube y suscríbete, queremos cambiar el mundo para bien un video a la vez, también con los niños. En Tuvi Digital cuento con una gran cantidad de videos educativos como este que acabas de ver y a continuación vas a ver dos que son de tu interés. Muchas gracias por ver este video hasta el final y te mando un abrazo.